La historia de los vampiros se pierde en la lejanía de los tiempos remotos. Es sólo en 1870 cuando los vampiros comenzaron a organizarse. Vampiros inmigrantes se unieron en Chicago formando la sociedad Capa Nostra, presidente Johnny Terrori. En Europa crearon el grupo Vampiro con sede en Düsseldorf. El primer presidente elegido allí fue el legendario Conde Drácula. Uno de sus hijos, el joven científico Werner Amadeus, trabajaba buscando una fórmula que permitiera a los vampiros resistir el sol. Después de largos y pacientes experimentos con perros vampiros, en 1905, el científico pensó que ya tenía la solución. Los ojos de todos los vampiros estaban sobre el genial científico. Su padre, en persona, experimentó con la fórmula un amanecer en Baviera. Ridiculizado y humillado, el joven Werner Amadeus tomó sus escritos a su sobrino Joseph Emanuel y partió hacia las Antillas. Su fórmula exigía grandes cantidades de ron y piña colada. En 1921, experimentó con su sobrino una nueva variante. Fue así que Joseph Emanuel creció bajo el sol tropical, alejándose irremediablemente de su tío, ignorante de los códigos vampirescos. En 1933, cuando el profesor Von Drácula al fin estuvo seguro de que había dado en el clavo, la capa nostra amenazaba económicamente al grupo europeo. Y Cuba sufría la tiranía del general Machado. Joseph, como todos, luchaba secreta y ferozmente contra el hijo de perra y sin saber que él mismo era un vampiro, se vio envuelto en otra guerra. Una guerra sorda y cruel. Una guerra de vampiros. ¡Suscríbete al fin! ¡Ay...! ¡Ay! ¡Ay...! ¡Ay...! ¡D déjà mi sangre, el vampiro! ¡Ay, darling...! ¡Te le hago papilla! ¡Qué le voy a hacer! Miraba la merda! Te odio, te odio, te odio, te odio. Vaya, compadre, ustedes siempre con el estilo macabro. Vaya, compadre, ustedes siempre con el estilo macabro. Vaya, compadre, ustedes siempre con el estilo macabro. Esta es Andiobombiro Internacional. Llegaron. Wolfan, prepara la licuadora. Fredon. Bueno, chicos, que no los vean. Hola, Joseph. O como te dicen aquí, Pepito. Hola, tío. Loco por verte. Dijiste que vendrías temprano y he tenido que mandarte a Bruno. Ah, tenías un tostillo. Vaya, veo que hay telarañas nuevas. Bebe, sobrino, tu vitamina mensual. Chicos, estoy tomando esa cosa desde que tenía diez años, todos los meses. Ya no soy un niño para tomar vitaminitas. ¡No, boyato! Bueno, tío, gracias por todo y eso. ¿Otra vez para la calle? El país está revuelto, Joseph. La policía reprime a la gente sin preguntar mucho. Es peligroso. Lo sé, tío. Quédate. Tío, es que hay algo raro en esta casa. Me da escalofrío. Mira todo esto. Impresiona. Pasas meses encerrado en tu laboratorio. Tienes que salir a tomar el sol. Divertirte un poco. Ir a la playa. Con el sol sabrosón que hay aquí. Este ambiente... La nostalgia. Nostalgia por tu castillote en Europa. La noche tormentosa. La niebla espesa al anochecer. Las ráfagas de viento helado. La sellica. Son cosas que has olvidado. Pronto sabrás quién eres, Pepito. Joseph Amadeus Von Drácula. La prueba viviente del experimento. Lo mismo anda en las frías noches. O bajo el ardiente sol. Mi mensaje debe haber llegado... ...a Dusseldorf. Esta reunión... ...es para tomar una decisión... ...importantísima. Aquí a mi lado... ...Mr. Going Down. Representante de Mr. Johnny Terrori... ...de Vampire Beaches Inc. Chicago. Lo mismo. Es porque una reunión del grupo... ...a las nueve de la matina. Una hora absurda, ¿eh? Mr. Terrori... ...quiere comprarnos... ...el viejo castillo de los Von Drácula... ...y montar bajo él... ...lo que sería... ...Dusseldorf Beach. La primera playa... ...para vampiros... ...aquí... ...en Europa. That's right. ...pagaría... ...la suma de mil dólares. ¡Joder! Este tío está cachondeando... ...mil dólares. ¿Absurdo? ¡Puesto! ¡Es un asalto a mano armada! Nada detiene el progreso, señores. Nuestras playas han permitido... ...a miles de vampiros en América... ...y pronto en Europa... ...disfrutar de la vida. Sí, majo. Pero una vez que hayáis instalado la playa... ...tendréis el control de todo aquí. Y como en América... ...mandará... ...míster Johnny Terrori. That's right. El gran Terrori... ...a la larga... ...controlará a los vampiros del mundo. O venden... ...o la gran estaca. Como representante de los vampiros españoles... ...me paso por... ¡Señores! Señores... ...como ven... ...Vampir Vichy... ...nos tiene puesta la estaca... ...en el pecho. No precisamente en el pecho. To sell... ...or not to sell. Esta es nuestra respuesta. La explicación de por qué no me afectó el sol a mí... ...está aquí en este frasco. Es maravillosa. Sí, señores... ...después de tantos años... ...el viejo imbécil... ...lo logró. Casaré por la mañana... ...en ropa de esporte. Casar, mademoiselle... ...la guillera... ...sin tener que estar tieso ahí en la puñetera caja... ...todas las mañanas. Es deseo de Von Drácula... ...que la fórmula... ...se distribuya gratis. ¡Gratis! ¡Gratis! ¡Viejo cretino! ¡Fabricaremos en exclusiva la fórmula! ¡Vampiso! Nosotros... ...le sacaremos el jugo... ...a los colegas del mundo... ...y no... ...esa bestia... ...de Terori. ¿Y dónde está la fórmula? Lejos de aquí. Es peligroso... ...reminarlo ahora... ...con terror y acechando. Iremos a buscarla personalmente. Las cajas... ...están listas para... ...el viaje. Habana... ...tiva... Señores... ...o positiva... ...para la ocasión. ...o ver... ...reminar. ¡Rira! ¡Síjá! Operator... ...de me pensé... ...chicago... 6, 5, uh, uh, uh. Ok, boys, come on. Ok, go, go, go. Ok, go, go, go! ¡Ah, we can! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Ah, por favor, mío, me, we can. ¡Ah! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Yupy! 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 ¿Qué dices, Al? Puedes ganar el 300% en un año. Solo unos meses más, Al. Estoy esperando unos meses más hace tiempo, Johnny. No veo progresos con tus vampiros de Europa. Los europeos deben estar filmando ahora. No tienen otra alternativa. ¿Qué dices, Al? Ok, Johnny. Te soldaré más jugo. Gracias, Al. Me devolverás el triple en dos meses. No me disgustes, Johnny. Es un gran negocio, Al. Buena suerte, Johnny. No me gustaría hacerte el proceso. ¿Qué te pasa, Smiley? ¿No sabías que estaba en medio de un negocio grande? Quería que aguantara un momento del negocio con Capone, boss. Es una bosa de Coindown, California desde Alemania. Los europeos le dieron solo. No firmaron. ¿Qué? Nadie se había atrevido a eso antes. Parece que tienen en la mano una bebida antisolar. La fórmula del tal Von Drácula está en bla bla bla. ¿Dónde? Bla bla bla, dijo boss. En ese instante lo echaron al recrete. Von Drácula. Ese viejo cretino dio con la fórmula. ¿Te das cuenta, Smiley? Estamos hundidos hasta el cuello. La gente se tragará el cochino antisolar y se irá a las playas verdaderas. A Miami, Acapulco, Baradero, La Habana. Eso es, Smiley, La Habana. El viejo Von Drácula está en La Habana. O Copacabana, boss. No. Hijo, bla bla bla. Y no, bla 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 bla. Usted siempre entendió mejor que yo esa plasta babosa, boss. Hay que destruir esa fórmula. Tócala de nuevo, Sam. Tenemos que hacerlo, Smiley. Ir a clavarle una estaca. Metarle un cuchillo. O una bala de plata en la pechuga. Que chequeen los embarques provenientes de Düsseldorf a La Habana. Seguro, boss. ¡Efemera! Hay un ambiente general. Que si te encuentro, no te aburro. Y es que dicen que hay un burro. Que se encuentra encaramado, en lo alto del palacio. En lo alto del palacio, sí señor, presidencial Dicen que es malo ese animal, y que con todo está acabando La gente se está cansando, no lo pueden soportar Y es por eso que en la calle, y es por eso que en la calle Hoy tú puedes escuchar Vamos a tumbar ese duro, vamos a cortar Si lo agarro bien que lo zurro, si él me agarra bien que me mata Vamos a tumbar ese duro, vamos a cortarle las patas Si lo agarro bien que lo zurro, si él me agarra bien que me mata Muy bonito, muy bonito Pero fíjate, no vas a poder tocar más esa piecita ¿Qué te parece? Está prohibida por atentar contra los principios de la democracia de este país ¿Y por qué no me gusta, vaya, a mí, representante del gobierno constitucional de General Machado? Vaya, ¿qué te parece? Yo no te conozco de alguna parte, rubio Si te oigo otra vez la piecita de esas, prepárate, ¿oíste? Bueno, sigan disfrutando, caballero Vamos, a tocar Se me escapó un revoltoso por aquí Procura que tú no estés metido en nada, ¿oíste? ¡Darruo! Nos fuimos Mañana volvemos a intentar la Operación Trompeta Que como todos sabemos, fracasó anoche ¿Anoche? ¿Eso fue el escándalo de anoche en casa del capitán? Exacto Pero fue por un hombre que andaba con la señora El Pepe ¿Operación Trompeta es enamorar a esa pelúa? Lola, tu misión como sirvienta de la casa del capitán Será avisarnos cuando el asesino duerma Sabemos que hay candados especiales en todas las ventanas Y que no puedes abrir Sí, 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 la señora le abrirá a Pepe Y entonces nosotros entraremos Y le pasamos la cuenta, le viro No, compadre Le caemos a una caja fuerte Es una caja Brenton Simple Las Brenton Simple son mi especialidad Lola ¿Sabes qué a Pepe no le gusta a la señora? Lo hace por la revolución Está buena a la señora, tigre Muchacho Muchacho A las 22.00 en punto ¿La veinticuanto? A las 10, caballero Lolita Lola, mi querubín Lolita, mi amor Tú sabes que solo te quiero a ti, chica Misión Manosciarte con esa pelúa descarada Misión secreta Lolita, eh Te vas a bajar conmigo antes de la boda Me caso contigo, Lola Ay Pepe, no me engañes Mi negra, nos casamos Pepe, mira que tú me haces sufrir Es que me pongo celosa, Pepe Muchacha, si no la voy a tocar Es entretenerla nada más Júreme que no la vas a tocar Juro por nuestro amor Y por tu madre Mejor por los 14 hijos que vamos a tener, Lola Ay Pepe Suéltala, desgraciado Tu abuela, sapo Lola Pepe Suéltala, desgraciado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye! ¡El de la Cornetica! ¡Tú no trabajas por la mañana, mi hijito! Ay Paco, deja eso, chico. ¡Eh chicas! ¡Que es todo día con la puñetera Cornetica! ¡Son de cinco y media! ¡Aquí estamos, Buzz! ¡Señor Viajecido! ¿Y el equipo, Smiley? Todo en orden, Buzz. Está toda la artillería. Escopetas, lanzas, estacas. Las pistolas y el rifle de Sharpie. Ok. Ahora vigilar las cajas que vengan de Doss. ¿Ah? ¡De Düsseldorf! ¡Diosdorf! ¡Ahora, ahora! Sí. Unas cajas para usted. Tráigalas enseguida. ¡Al momento! ¡Te voy a poner un dirito! ¿Cómo? ¿Cómo dice usted? ¡Yo! ¡Vosotros! ¡Diga mucho! ¡Van a jugar! ¡Coge, coge! ¡Ahora! ¡Como que nada! ¡Esta noche mismo! Bueno, en cuanto pueda, ¿eh? Tenemos muchos pedidos. Es importante. No se preocupe usted. Le daremos prioridad. Relámpago cubano es rapidez y es presencia. Sí, adiós. ¡Ahora, Diego! Hablando en un teléfono. ¿Quién te lo iba a decirte? España no hay teléfono ni nada de eso. ¡Cállate usted a la porra, señor mío! Esta es por fin la gran noche. Llegó el grupo. Joseph sabrá que es uno de nosotros. Un vampiro de pura sangre. ¡Joseph! ¡Joseph! ¿Sales esta noche, en? Bueno. Te necesito aquí, en esta noche. Tío, yo puedo... Prométeme que volverás esta noche, en... ¿Debo revelarte algo? Está bien, está bien. Lo prometo. Mandaré a Bruno a buscarte, en... No, 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 no. Juro que vendré esta noche. Ya son las que se yo, cero, cero, eso. Ahí está Pepito. ¡Para bueno, desgraciado! Estoy seguro que en ese café están conspirando, mi capitán. Bueno, sigue vigilando. Que la cosa está mala. Sí, mi capitán. Este... La habitación del caballero está lista. Está buena, ¿eh, capitán? Bueno, vete, dale, que voy a dormir. ¡Dale! ¡Paguata, paguata, paguata! ¿Qué haces, compadre? Mi amor quiere cariñito esta noche. Oye, no estás brava, palomita, ¿eh? Bueno, tigre, esto es tuyo. Pero no seas bestias o bestia. Ahí dice, mira, use no o ox. O sea, no usar garfio, recontra. Y casi atraviesan la caja. Y a esta caja, mírala. Dice, ahí dice aquí, mira. Dis, side, uf. Y la has puesto al revés. ¡Animal! Vaya, gallego. Aquí has aprendido otros idiomas y todo. Vaya, usted a la porra. Jefe. Vamos a echarnos el último cubilete antes de entregar. Vaya, gallego. ¡Vaya, gallego! Vaya, gallego. ¡Vaya, gallego! ¡Vaya, gallego! ¡Gracias! 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 ¿Qué va? Es una Brenton, mi hermano. No. ¿Y eso qué son tu especialidad? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dime, cabo! Encontramos la cosa esta en el patio. En una sordina de trompeta, mi capitán. Pérez, van. Trompeta. ¡Nolita! ¡Para mí te moriste! ¡Pimperriqui! ¡Pimperriqui! Pepe, estás loco. Tienes que esconderte. Sigan ustedes. Nos veo mañana. ¡Dime, escondita número uno! ¡Eh! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, váyanse! Viniste, sobrino. ¿Qué rayo hacen? Tengo que perderme, tío. Un lío ahí. No puedes irte ahora, Joseph. ¿Tiene el grupo? ¿Quién? El grupo. Viejo conocido. También puede venir a buscarme la policía, viejo. Y si me agarran, quedo. ¡Joseph, no tiras! ¿Tú quieres que me maten de un tiro? Los tiros no matan a los vampiros. A no ser que usen balas de plata. Ven acá. ¿Tú estás bien, tío? ¡Qué vampiro, ni qué ocho cua! Soy un vampiro, Joseph. Igual que tú. No me crees. Este... Yo creo que debería descansar, tío. ¡Coño, tío! Ven, sobrino. Esta es tu capa, Joseph. La capa de tu abuelo. El gran Drácula. ¡Bien, sobrino! Joseph no los conoce. No, 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 no. No, no. Estoy soñando. No, no, no puedo ser un vampiro. Camino al sol. Me reflejo en los espejos. No chupo... sangre. Tú, a los cinco años, cuando llegamos aquí, eres un nuevo tipo de vampiro gracias a mi fórmula. La bebida aquella. Conséntate un poco. Siéntelo, Joseph. Está dentro de ti. Sácalo afuera. Sácalo. ¡Sácalo! 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 Mujeres, ¿eh? No te preocupes Habrá muchas más No se resisten Tu abuelo tienen todavía el récord Incluso sin colmillos Ya las chupaba igual Dejó positiva, ¿eh? Añejo, 1903 La mejor ¿Salieron, boss? Esta sordina es de aquí, socio ¿Cómo se llama el ruido de la corneta? No sé, capitán ¡Darruo! Vamos a tomar un cafecito o algo, ¿eh? Ya sé cuál es, capitán Vive por la playa Vamos a buscar esta casa por la playa ¡Candela con esto! ¡Arreba! ¡Recurrando! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Me está civilizando aquí en Cuba? Mira, os vais a la porra vosotros ¡Jale, bloody shit! Que si no fuera por nosotros los españoles, ¿eh? Andaríais con plumas en la cabeza Y en el culo Y os llamaríais Anacaona Taínos, guanataveyes Váyos a la porra, ¿eh? ¡Párate, párate, 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 párate! ¡Párate, párate, párate! ¡Tírala, que no se vaya, chico! ¡Oye, párate ahí! ¡Achícalo a la vieja! ¡No! ¡No lo perdono! ¡Ven, nanito verde! Tremendo lío, caballero Hay que salvar a Pepe Entrega rápida, ¿eh? Son 20 pesos Por aquí Creo que es una casona medio abandona Son nuestros Ok, Payne Oh, boy ¿Quién es Stila, hmm? Silencio Necesito concentración ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Ha sido torturante! ¡Joder! ¡Qué tíos! Caja sistemas Nosferatus de calidad ¡Hechas talco! ¡Vamos! ¡Vamos! Un radio Queremos dar la noticia para todo el mundo Excelente idea Hablaré por Radio Vampiro Internacional ¡Ni-ni-ni-ni-ni! Ok, vos. Joseph, es la prueba de la efectividad de la fórmula. ¿Está está listo, verdad? Tenemos pensado un nombre, este... ¡Vampisol! ¡Vampisol! ¿Me gustan? Estoy listo para leer la fórmula gratis para todos los colegas del mundo. ¡Retino estúpido! ¡Quieto, profesor! Entréguenos el pergamino con la fórmula. ¡Gratis! ¡Haremos un imperio! ¡Vendiendo Pampisol! ¡Trampa! ¡No lo harán! ¡Prefiero destruirla! ¡Bien! ¡Bruno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bruno! ¡El que se mueva recibe una bala de plata en la cabeza! ¿Doctor? Genial, sencillamente genial ¿Es la fórmula que buscamos? Sin duda, es increíble el uso de los ácidos cítricos ¡Pero tiene un inconveniente! Gracias, doctor Muy amable Esto es lo que pasa cuando los chicos listos... ...chocan contra el gran... ...Johnny Terori ¡Dríndase! ¡Dríndase, rebutoso! ¡Patrieta, ruja! ¡Yo sé! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Yo sé! ¡Por aquí! ¡No! 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 lo quiero, que no me dejes sola. Esto parece una novelita de radio, caballero. ¡Ahí sale, perro, sale, anda! ¡Ese perro maldito! Óyeme, que siempre está tratando, ¿eh? ¡Rey del Mundo! ¡Tú tendrás un cigarrito ahí, Rey del Mundo! No hay nadie vos, pero regresará. No ha empacado nada. Chapi, cásalo desde la azotea. Toma un poco de fórmula por si te agarra el amanecer. ¿Ok, boys? ¡Nosotros allí! Mira, esos papeles tienen que aparecer. Estoy aquí para eso, para que nadie sospeche del lío. Sigan buscando, Tarrubo. ¡Eh, birro! ¡Llegó a tu hora! ¡Pájale en ese tipo! ¡Abajo la tiranía! ¡Tarrubo! ¡Pájale! ¡Yup! ¡Ay! ¡Joseph! ¡Pájale en ese tipo! ¡Ajale en ese tipo! ¡Ájale en ese tipo! ¡¿Qué hecho haremos? ¡Bueno en ese tipo! ¡Raúl en ese tipo! ¡Yajale en ese tipo! Vende enanitos verdes. ¡Rey del mundo! Tú no tendrás un cigarrito ahí, Rocio. ¡Monchi! ¡No gastes todo el agua, chico! ¡Dame la fórmula, muchacho! ¡Te haremos millonario! ¡Bien! ¡Regístralo, Bruno! ¡Avención! ¡Rey del mundo! ¡Tú no me vas a ver! ¡Avención! ¡Avención! ¡Sí! ¡Mijito viejo! ¡Cómo se acaba el agua! ¡Ahí estamos! ¡Lola! ¡Lola! ¡Pepito! ¡Ay! ¡Me dieron un tiro! ¡Es un arañacito, Bobo! ¡Me duele, Lola! ¡Pepito! ¡No! 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 ¡Bueno, hombre! ¡VIidan! ¡Vamos! ¡No! ¡Negrost lungulante! ¡UDO! ¡Viva, Lonagro! ¡Quítanse! ¡Registren todo esto! ¡Todo! ¡Tú estás en la lista! ¡Procura que aparezcan! ¡Mickey! ¡Adiós, Master! ¡Wake up, Mickey! ¡Wake up! ¡And now I kiss you! ¡Ay, Pepe! ¡Como tú y yo! ¡Vaya, vaya, caramelo! ¡Vaya este capete es un bueno! ¡Dime, dime! ¡Ay, Pepe! ¡Si es romántica! ¡Ese es el chivado del Capitán! ¡Ay, qué película! ¡Quieto, Bruno! ¡Yo le hablaré! ¡Policía! ¿Dónde está el teléfono? ¡Rey del Mundo! ¡Rey del Mundo! ¡Tú no tendrás un cigarrito ahí, Rey del Mundo! ¡Uno nada más, compadre! ¡Oye! ¡Quinta estación! ¡Ponme urgente con el Capitán ahí, chico! ¡Escúchame, muchacho! ¡No la daré a nadie! ¡Dímelo! ¡Capitán! ¡El Pepe Frese y su criada Lola están aquí en... ¡Qué! ¡Aaah! 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 ¡Muchacho! ¡Me lo intentes! ¡Dámela! ¡Te haremos rico! ¡Preciero destruirla! ¡Aaah! 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 ¡Caballero, esta película tiene que estar encendida! ¡Se hizo lo que se pudo! ¡Se acabó! ¡Ya suelta eso, bestia estúpida! Y prepáranos las cajas para Dusseldorf Se presume entonces, o más bien, me temo que... ¡Vendemos Dusseldorf! Y Milán, y Madrid, lo que sea Eh, jugamos algo, eh Y van es neuf, por favor Saben a azúcar Y, eh, muchos son... negros ¡Turistas! Vale, siempre están aderezados con whisky El escondite número tres está cerca, Loli Smiley I'll kick your mouth at the opponent Hay tiempo, boss Allí está, boss La cosa está mala, caballero Ay, Pepe, ¿y si alguien pretendiera que tú me haces creer? Deme una invitación, rápido Rápido, arriba, vamos Suba, suba, suba Cámara las cucarachas de maní Maní ¡Mamí! ¡Cámara y rosa! ¡Tú! ¡Cámara y rosa! ¡Cámara y rosa! Cámara y rosa, no te pones a dormir Sin comer las cucarachas de amarillo Indignante, egoísmo Ma, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? No alcanza, ¿qué? No alcanza, no alcanza Ay... Bufalobeen ¡Qué va! Ni se mueve Ayúdame, toma Mi amigo y yo necesitamos una habitación ¡Sáquenme de aquí, descarajos! Esto es pa' parejas normales, no pa' freudianos como ustedes, pa' tienen sinvergüenza, descarajos que son ¡Están aquí! ¡Amerita! Viste que viste. Mira ahora los tristes. ¡Nos salvamos, Lola! El escondite número tres está allí, mira. ¡Ay, bebé! ¡Eso! ¡Oigan bien! ¡Los agarré! ¡No tienen escapatoria! ¡Baja de gracia o los mato! ¡No, a ella, y a ti! ¡Piedad, Darlene! ¡Jupus! ¡Ven dos enanitos verdes! ¡Algo grande pasa, Lola! ¡Yo vendo enanitos verdes! ¡Sonados por medio, Red del Mundo! ¡Yo pensaba que ustedes mordían! ¡En el cuello! En las películas, my dear. Voy a ver si están en el café. Toma el teléfono, por si acaso, Lolita. ¡Tú has visto a mi gente! Se fueron tempranito. ¡Ey, mirad al inglés! ¡Viene a la mulata! ¡Hacuenco marrano! ¡Me dejas por la pelúa de cara de tres! ¡Toma! ¡Así que yo soy la única! ¡No! ¡Cómala! ¡Oh, my God! ¡Cómala! ¡Muchas�! ¡No, my God! 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 ¡Ah! Pequito! ¡Pepito! ¿Sí? ¡Pepe! ¡Pepito! ¡Pepe! ¡Pepito! ¡Lola! ¿Qué pasa? Oye bien, Joseph. Te esperamos en casa de tu tío. Con la fórmula A. ¡Quítale ahí tú, emirro! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No tires! ¡No tires! ¡Viva la revolución! ¡Abajo, espirano! ¡Los europeos tienen a la chipa del chipo! ¡Asesino de qué, chico? ¿A un perro no más? ¡Sí! ¡Un perro con zapatos! ¡Casa del tío! ¡Go, go, go! ¡No! ¡Vamos en dirección contraria, Smiley! ¡No, boss! ¡Conozco el camino! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! Esta es Radio Vampiro Internacional Europa, Europa, Europa O positiva ¡Hijos de perra! Interrumpimos esta divertida comedia para avisarles que en unos instantes daremos noticias de última hora Bueno, Joseph, entréganos el pergamino ¡Estamos apurados! ¡Suelten a Lola! ¡Suéltala! ¡Sácala, Bruno! ¡Que se vaya libre! Continúa tú, Rubio ¡Quémalo! ¡Quémalo! ¡Quémala, maldita cosa! La situación vuelve a ser candente En estos momentos se debata el futuro nuevo De la movilación del Don Pizón Este es el segundo encuentro de los que no hace más ¡Suéltala! ¡ mikros! ¡Wen미! ¡Majos! 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 ¡No! ¡Abusador! ¡Un hombre que está herido de bala por la policía! ¡Terrori! ¡Quizás podamos llegar a un acuerdo! ¿Se la dejo tener, Buzz? Ok, Rubio. Bebe tu última copa. ¡Te ramaste O positiva! ¡Claro! Debe saber al rayo, ¿no? ¡Hermana! ¿Dijiste que lo hirieron? ¡La policía del tirano! ¡Con balas de plomo! ¡Claro! ¡Muy buen chiste! ¡Tengan su fórmula! ¡Este tipo no es un vampiro! ¡He perdido a mis mejores hombres por esta cosa! ¡Humano! ¡Mariquita! ¡Abusador! Buzz, no capto la cosa. El Rubio ha bebido tanta fórmula que odia chupar a gente. ¡Odia la sangre! No mereces una estaca ni una bala de plata. ¡Humano! La policía se encargará de ti. Llama a la policía, Smiley. ¿Cómo la anunciarán? ¡Humano! ¡Deja de ser vampiro! ¡Tome vampiros! ¡Policía! ¡Pepito en casa de su tío! ¡Yeah! ¡Right! ¡Espachalo, Smiley! ¡Te espero en el auto! ¡Ay! ¡Te lo advertí, Johnny! ¡Es que... ¡Te fuiste sin pagar, Johnny! ¡No compraste tú, señor! ¡Un momento, Al! ¡Un momento, Al! ¡Esa fórmula, Al! ¡Turismo con mi dinero! ¡Eh, Johnny! ¡El proceso! ¡No, Al! ¡No, Al! ¡No! ¡No! ¡Al! ¡La gran estaca es Smiley! ¡En el pecho, Al! ¡Aaah! Ya íbamos a liquidar el asunto, Al! Radio Band Hero solo habla de eso. ¡Yo lo veo así, Mr. Tapón! ¡Tapone! Mr. Tapone, no tomar la fórmula siempre, sino... En invierno, mi playa sub, en verano, mi vampy sol, vampy sol, vampy sol, vampy sol... Me gustas, champ. Come on, hablaremos en el ferry. ¡Aaah! ¡La policía! ¡Pepe! ¡Pepito! ¡Pepe! ¿Dónde te dieron, Kiri-Kiri? ¡Apague esa porquería, compadre! ¡Se cayó manchado, Pepe! ¿Tocas algo ahí, Pepito? Caballero, háganme un favor, espérenme. No importa, me la sé de memoria. ¡Apague! 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 Mi tío Wolfgang Amadeus, Mon Drácula, hizo esta fórmula antisolar para todos ustedes. ¡Gratis! La letra de mi canción es la receta para fabricarla. El coche de luna llena, mezclar con gran precisión, dos onzas de hierbabuena y un huevo de camaleón. Echar tres onzas y cuarto de azúcar sin repinar, un corazón de lagarto y una pizquita de sangre. ¡Apague! ¡Apague! Un centágramos añada, de sangre de colibrí, con mucha piña colada y un toquecito de ají. Debe agregar sin temor, extracto de tiburón Lo pasa por batillota, un medio litro de ron Todo se debe colar, en un colador de tul Luego se pone a enfriar, hasta que se ponga azul A gozar papiros, se te son amigos Una buena morbilita, bajo el sol es más riquita A gozar papiros, se te son amigos Ahora sí que hay alegría, chupa que chupa de noche y de día A gozar papiros, se te son amigos Cuando miren a mi abierta, que suena mi trompeta Ya podemos chupar a cualquiera Y ahora, gracias a Pepe Así que cuando venga a la playa Cuidado, ese punto a usted puede ser un vampiro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!